Esa obra, que además acompañada de la rehabilitación total de la planta de tratamiento de barquisimeto, como se llama, aunque está ubicada en San José de Quíbor, complementan entonces ese conjunto de obras que en los próximos dos años podrán significar una mejoría muy importante para todo el suministro de agua potable, en este caso para los larense.